Saludos. Oye, se murió Julio Mota, quedó por el ser y me falta alguien más. ¿Roy qué es Montoya? Ay, eh, Montoya. Roberto Hernández Montoya, que yo lo conocí, que presidió el CELAR durante mucho tiempo. Bueno, yo siempre le reconozco a la gente la vida, es decir, lo nombramos, le damos la despedida, porque mal o bien, pasaron por aquí y hay que reconocerle. Eso, en los indios, en las culturas más trascendentales, a medida que tú nombras a la gente, no se presenten. Su vida tuvo sentido. Por eso es que, ¿se acuerdan de la película Coco? Cuando dejan de nombrarlo, se desaparece. De manera, sobre todo a los Julio Mota, que fue amigo mío, gran actor, una vocesota, Julio tenía una vocesota espectacular. Y además, un hombre de aventuras. De manera que a todos ellos, a sus familiares, a sus amigos, mi mamá ha sentido preso. Hoy el ambiente está bueno. Invité a Ángel Medina, quien es dirigente de Primera Justicia, porque Ángel tiene un buen cerebro para el análisis. Yo le decía ahorita a Ángel, Ángel, saludos. Saludos, Kiko. Gracias, gracias por la invitación. Mira, uno de los problemas que hay en la política venezolana son los desniveles. El gobierno cuenta con el gobierno, el Estado, los organismos de seguridad del Estado que informan, las mesas y salas situacionales, las geopolíticas, porque le informan de aquí, de allá, los espías, todo eso que... Porque es el gobierno. Claro. Pero la oposición tiene una elementalidad y por eso pierde. Una elementalidad es repetir siempre el mismo discurso. Pero hay uno que a mí me tiene asombrado, porque quienes lo hacen, cada vez que dicen la ilegalidad, es una cosa como que si les entrara... Una fuerza de ultratumba, o Dios, qué sé yo. A ver, el TCJ se metió con el Partido Comunista. ¡Eso es ilegal! ¡A mí los partidos! ¿Qué es la Cruz Roja? ¡Eso es ilegal! ¡Las inabiliadas! ¡Eso es ilegal! Ok, está bien, es ilegal. Estás descubriendo la guatilla. Eso es como el candidato que llega a un barrio a decir a la gente, no hay agua, no hay uva. ¡Ay, sí! ¡Ay, qué comica divina! Tú serías inteligente. Pero ¿qué hay detrás de las jugadas? Ese es el truco. Claro. No es que la legalidad no tenga sentido, sino que el gobierno tiene unas responsabilidades con sus acciones y tú tienes otras. Tú no puedes ponerte en el lugar del gobierno a decidir como si fuera el gobierno. Yo le digo cualquier cosa aquí con los mejores ánimos, y el gobierno no me va a parar porque ese no es mi auditorio. A lo mejor como analista, bien, bueno, vamos a ver qué dice este. Pero ese no es mi auditorio. Mi auditorio es la gente que ve el programa, la gente común. Entonces, mañana eligen el TSJ, el CNE. Yo publiqué una listica, le publicó otra y por ahí anda. Pero hay, aparte de cualquier imbecilidad esta que salga Pérez Vivas diciendo que era el contralor. El contralor siempre lo ponen al día amoroso para que salga alguien a decir porque son muy predecibles. Pero, de acuerdo a cómo salga el CNE, va a cambiar o va a girar la política. ¿Por qué? Porque si los dos sectores que le corresponden a la solución se lo bajan al G4, eso indica un camino. Si uno para la alianza y uno para el G4, ese es otro. Y si es 4-1, también es otro camino. Cada la decisión de mañana tiene varias lecturas. Comenzamos por ahí, Ángel. Bueno, principio, gracias. Mira, Kiko, yo creo que aquí hay un principio básico, al menos lo veo así, un principio básico que yo lo determino anomalía de funcionamiento. ¿Qué quiere decir con esto? Y eso es un poco la respuesta a los que son pro-legalidad, pro-constitución, pro que las normas se den como tal. Este es un país que funciona, incluso, anómalamente. Y funciona así. Ese es el mecanismo por el cual nosotros hemos entendido que así funcionamos. Es decir, lo básico. Aquí la gente no sabe ni cuándo se brilla la luz, ni cuándo llega el agua. Y funcionamos así. Dentro de esa anomalía, así funcionamos. Y así también funcionan las instituciones políticas. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que el país está andando, aunque no esté en tiempos, aunque se le vayan los tiempos, aunque no esté funcionando como debe ser, eso está funcionando. Entonces, esa anomalía de funcionamiento es lo que hace que, cuando tú, por ejemplo, dices, si te vas nada más a analizar todo desde el punto de vista de los procedimientos, obviamente los procedimientos nunca se cumplen aquí. Jamás se cumplen los procedimientos que establece la Constitución y la realidad, porque lo que está por encima de eso es la política, las intenciones políticas. Ahí es donde yo creo que es donde hay que apuntalar. Si no te quieres perder en el camino de la anomalía con que funciona Venezuela, tienes que ir al meollo del asunto, que es cuál es la intencionalidad política de cada una de las cosas que se hacen. O sea, ¿por qué tú inhabilitas a una persona? ¿O por qué no inhabilitas a otras? ¿Por qué de repente decides dejar en incertidumbre un cronograma electoral que, en países normales, debería estar muy claro para todos los venezolanos? Pero bueno, Venezuela es anómala y no funciona así. O sea, tú no sabes el año que viene ni en qué mes, ni en qué día van a ser las elecciones, ni tampoco sabes cuáles elecciones van a ser. Incluso no sabes hoy cuál es el árbitro electoral que tiene y quizás lo sepas mañana. Y quizás mañana sepas si esta configuración de la que tú has hablado es 3-2, es 4-1, es 3-1-1, es 2-2, es 2-1-3. O sea, nadie lo sabe, pero en medio de eso hay una intención. Y yo lo que, uno lo que apuesta es que la intención sea construir un mecanismo que permita avanzar en salir de la teoría en que está este país. ¿Cuál sería un buen mensaje en términos de la intención? Que el CNE que venga para Venezuela sea un CNE que brinde, empieza a dar señales y que puede brindar mejores y más garantías a la gente, no a los políticos, a la gente, que pueda acercar a la gente al voto, que ya está acercada, la gente se ha acercado al voto, que la pueda acercar mucho más. Que a partir de mañana pueda aparecer un CNE que pueda brindar mensajes al mundo, el mundo juega también en este tema venezolano. La geopolítica. Exacto, mensajes al mundo que dé garantía o que tranquilice medianamente el proceso político que puede venir en Venezuela. Venezuela no es solamente un tema de interés para ti y para mí, que somos profundamente venezolanos, es un tema de interés también para el mundo, en un momento donde el mundo está en guerra, donde el mundo está en una división entre Occidente y los que son anti-Occidente, nosotros también estamos dentro de ese eje. ¿Por qué? Porque tenemos petróleo, porque estamos políticamente bien ubicados y porque efectivamente nos hemos transformado, para mal o para bien, en una distorsión para la región. Entonces, todo esto, para responderte un poco a la pregunta, es cuál es la intencionalidad política detrás de esto, aunque todo esto sea un desastre, ¿cuál es la intencionalidad? Quédate ahí, vamos a ir al corte, pero vamos a una cosa que planteaste allí, fíjate, hay un video de Betancourt ahorita en WhatsApp, en las redes, donde él dice, y los maestros que están presos, presos, y los comunistas presos, los que quieran tumbar el gobierno, como era Betancourt, claro, pero además, cuando tú vas a Pere Jiménez, Pere Jiménez metía presos lo que querían tumbar, la idea de que no resuelves por vida democrática, sino porque yo te voy a tumbar, genera toda la inestabilidad jurídica esa que estamos hablando, porque como tú me quieres tumbar, me tiraste un dron, el golpe de Estado, no sé qué, yo te respondo igualito, o sea, te voy a fregar, o sea, ¡ah, tú me quieres tumbar! ¡Ah! Esto es la legalidad.